Hostia, tío, habéis partido esa mierda mil pedazos. Oye, chaval, tenéis oído bien puerto. Oye, ¿cómo que dice? ¿Qué pan para de qué? Si la pampa eres de guay, yo la prendo. Tu jefe me ofertó por mi negocio, no lo vendo. La misma que tú tienes en la cintura, yo la tengo. Un jimán moderno, el perny se le está saliendo. Andamos pomparosos, dando la pala como locoso. No fumo, pero parece que así cuando yo toso. Sentí que yo estoy wulao, ya me comparan con el oso. Y tú no le llegas a este flow triposo. Es que andamos pomparosos, roso, roso, roso. A mí no me llega lo envidioso. Y es que la pampa a mí no se me apaga. Y tú reboso de envidia. Porque aquí no, porque aquí tú no encajas. Y es que la pampa a mí no se me apaga. Y es que la pampa a mí no se me apaga. Y es que la pampa a mí no se me apaga. Y es que la pampa a mí no se me apaga. Ta prendía, 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 ta prendía. Ay, 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 ay bobo. Llegaron lo que saben, ya no hay en las pamparas, prendían una nave y la mujer que me llevo ya en el carro no cabe. Si no tiene su dinero para ver porque no llamen. Ando por la cima como JetBlue. Yo soy una para yo no sé, moraca conmigo no muerde con la clásica. Recuerda que ya no es con la masa, ma de kopo. No pueden conmigo y ando solo. Yo soy una para donde quiere, tu lo sabe. que controlen Santo Domingo y activen mi coro. Fue un besito de caja, tu jebo se encuerna porque nunca encaja. Sabe que la tengo, yo no sé por qué me romca. Pero yo como que dice guagua, que el pampara de queso y la pampere de white yo la prendo. Tu jefe me ofertó por mi negocio, no lo vendo. La misma que tú tienes en la cintura, yo la tengo. Un jima moderno, el verde se le está saliendo. Un pichirí de los de hierro que no están apareciendo. Y me gusta andar con eso arriba cuando estoy bebiendo. Manejo cuando yo estoy discutiendo. Yo mismo me tengo para tus sopitas que van a salir corriendo. Pero no estamos en eso, prepárenle la juquita. Voy a tirar el arte, ando con la ensaladita. No tan abatido, tan costel de fruta. Tú juntabas, pero ahora tú no juntas. Sozo baby, dale vámonos pa' los minas. Súbeme la bocina que estamos aquí en la esquina. Tuve crazy, vamos para vos aquí en los minas. Con la tabla encima, pa' que desafina. Sozo baby, dale vámonos pa' los minas. Súbeme la bocina que estamos aquí en la esquina. Tuve crazy, vamos para vos aquí en los minas. Con la tabla encima, pa' que desafina. Andamos comparosos, quitándolas para como locosos. No fumo, pero parece que así cuando yo toso. Sientes que yo estoy wulao, ya me comparan con el oso. Y tú no le llegaste a full triposo es que andamos pa' Viro. Russo, Russo, Russo. A mí no me llega algo envidioso es que andamos pa' Viro. ¿Y aquí no me llega algo envidioso? Y es que la Pan para a mí no se me apaga y tu rebosa o de envidia. Por qué aquí no porque aquí tú no encajas. Y es que la Pan para a mí no se me apaga y tu rebosa o de envidia. Porque aquí tú no, porque aquí tú no encajas, Y la pampara Ta prendia 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 Y la pampara Ta prendia 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 No veme eso allá atrás si tu quieres tener la pampara prendia Que en esta yo bajé con Kiko y tiene flow de trenza todavía Y tu no quieres pampara Dígate mi amor que te voy a dar un chin Si tu no tienes pa' agatar Deje su loquera y muévalo de ahí Deje su paquete Usted no tiene ni uno Y me está afrontando a mi con corto ajeno Te distengo dos colombianas pa'l desayuno Allí si la te ha hecho antes del día de estreno La pampara ta prendia 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 Y no se apaga Ella se me sube y no se baja Me gusta como trabaja Como Colombia se faja Ella no come cuento Conmigo no relaja Mira, ella está al garete Tiene la pampara encima Anda por San Juan Pero de aquí de los minas Te pide champan Conmigo esta trementina Y me dice papi échame de encima Brrrr Que lo que es gu 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 Silo Kiko el crazy Suazo baby Rochi Dime daddy Gerard G Rochi Cochi The baby boys Dime vale Estamos trucho en la avenida eh En su loquera En la labia ronca Neo Nosotros se que tenemos la pampara pra la linda Nada rey con Tobii Habla Luther Un movimiento paralelo a la alcaldía Los goti goti Vale la pampara Para que te acuerdes nos atraíte Para que te acuerdes nos atraíte No nos atraíte Unِ x6